¿Que el sueño de la casa propia deje de ser un sueño? Hoy es muy fácil. Todo lo que tienes que hacer es elegir una de todas las alternativas que Aconcagua tiene para ti. Ingresa a iaconcagua.com, busca la región, comuna o barrio donde quieres vivir o acércate a cualquiera de nuestras salas de venta y juntos encontremos tu futuro hogar. Si quieres informarte, tienes alguna duda o simplemente quieres cotizar, ven, acércate a nosotros porque en Aconcagua tenemos un completo servicio de preventa donde junto a ti buscamos las alternativas de financiamiento en tu banco o en el banco que más te acomode para así conseguir la aprobación de tu crédito hipotecario. Una vez aprobado tu crédito, haces la promesa de compra y listo, tu casa o departamento ya está a pasos de ser tuyo. Y porque sabemos que tu tiempo es muy valioso, también te asesoramos durante todo el proceso de compra para que así obtengas hoy el lugar que estás buscando. Sí, así de simple. Cotizas, te asesoramos, firmas la escritura y coordinamos la entrega. Ahora solo queda decorar la casa en familia, hacer la inauguración y comenzar a disfrutar la experiencia de ser propietario sin preocuparte de nada más. Porque ante cualquier acontecimiento de post-venta, nosotros nos hacemos cargo. Acércate a nosotros, disfruta la vida mirando el futuro desde otro lugar, desde tu hogar. Aconcagua, junto a ti, toda la vida.